Yo no sabía que dentro de mí estaba esa mujer, esa mujer que gosta de hoy, está en la frente de una máquina de costura y hace eso. No solo hago eso, hago otras cosas, con amor, porque yo gosto de lo que es así. Yo considero que soy una mujer optimista, humilde, trabajadora, luchadora, capaz de muchas cosas y con muchos sueños por delante aún. Fundada hace más de 100 años, la Dino Rativment tiene como propósito generar comunidades prósperas. Y pensando en eso, trabajando en emprendedurismo, fue creado el programa Mujeres Empreendedoras, en el que las mujeres son incentivadas a crear y impulsionar sus propios negocios. Esta aplicación es fruto de una parcería con la Western Union. Tuvemos tres aplicaciones diferentes del programa Mujeres Empreendedoras neste año. A primera delas fue en el modelo online, con el objetivo de impactar el máximo de mujeres posible en Brasil. Además de eso, tuvimos más de 500 mujeres formadas en Piauí. Por ahí, tuvimos aulas presenciales en varias ciudades del estado. En Boa Vista, tuvimos la aplicación del programa Mujeres Empreendedoras en formato presencial para mujeres refugiadas, y brasileñas. En este proyecto, las aulas del presencial contaron con la exposición de sus productos y mentorías al final del proyecto. Luego que yo comencé las aulas, yo fiquei así, sorpresa, porque mi mente pensó así, o voy a hablar así, una bagunza, algo así que daba mucha vuelta. Y yo falei así, mi Dios, si se puede, si puedo, si puedo hacer, si da para hacer. Y yo creo que yo estoy bien. Un proyecto de Mujeres Empreendedoras fue de mucha importancia para mí, principalmente por todos los conocimientos que está dejando. Te está dejando un certificado, te está dejando una buena ventaja de tu aprender y conocer más sobre tu proyecto, estrategias nuevas, de innovación, muchas cosas que te ayudan, que te animan, te fortalecen. Yo pensé que este curso de Mujeres Empreendedoras fue muy maravilloso para mí, porque dentro de mí había algo que yo no sabía que estaba ahí, pero con este curso de Mujeres Empreendedoras, ahora yo siento que puedo hacer mi sueño realidad. Yo creo que con mi testimonio hoy, muchas mujeres van a acreditar que sí, puede. Sí puede hacer su sueño realidad. Mujeres Empreendedoras Mujeres Empreendedoras